Que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron, sí, sí fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, todo aquí se aclara. Entonces, se llevan los datos, gran escándalo, no, 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 pues ya, no, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar.